Hola, no pensé que el video se fuera a alargar tanto, así que en la caja de descripción les dejo como los tiempos, por así decirlo, en qué tiempo va cada cosa, para que si necesitan algo, súper rápido vayan a eso. Entonces, bye, comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Siente la primera vez que ves una de mis videos, me invito a que te suscribas acá abajito y des botón suscribirte y dale like a este video si te gusta. Como ya podrán haber visto en el título de este video, estaremos hablando acerca del programa arquitectónico, qué es el programa arquitectónico, por qué es tan importante el programa arquitectónico y cómo podemos estructurar un programa arquitectónico. Ok, pero antes de comenzar, quisiera recomendarles el día de hoy, este nuevo canal, esta nueva cuenta, vean aquí en YouTube, es de una amiga, está aquí iniciando, no sé si para cuando yo suba este video ya hizo más videos, pero ahorita tiene un video, entonces yo quiero que los vayan a seguir, le vayan a darle el botón de suscribirse, le vayan a comentar los videos, ¿vale? Mucho éxito para su canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues seguramente estás buscando un video súper cortito de este tema, entonces espera, no alargarme muchísimo para poder explicarte bien y que puedas hacer tu programa arquitectónico. Primeramente, ¿el programa arquitectónico qué es? Básicamente se refiere al estudio de las necesidades especiales, así como la vinculación, así como también podemos vincular los espacios o los espacios que requieren los objetos arquitectónicos. El programa arquitectónico y demás, el programa arquitectónico nos sirve para sintetizar la información, porque no crean que nada más es dibujar y proponer y todo es una arquitectura, no, no, no. Todo es investigar, investigación, conceptos, etc. Son muchas cosas que debemos de manejar en arquitectura, que justo el programa arquitectónico, que es como este, que ven acá, nos sirve para sintetizar esa información de todo lo que investigamos. En esta investigación encontramos dos medidas, áreas, cantidades, tipos de zonas, metros cuadrados, tipo de mobiliarios. Podemos ser tan detallados en nuestro programa arquitectónico que eso va a depender de cada uno de nosotros o de qué tanto, tan grande sea nuestro objeto arquitectónico a realizar. Pero básicamente, el programa arquitectónico es eso y nos sirve para, justamente, les digo, resumir y tener nuestra información bien, o sea, ahí en esa tablita y que sea bonito, pues. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer un programa arquitectónico? Ya sabiendo qué es, y para, o sea, al final de cuentas, nuestro resultado debe ser una tabla, un diagrama, porque en la arquitectura, eso sí, va a ser más muchos diagramas. Después de este video, creo que voy a hacer un video acerca de diagrama de flujo, porque diagrama de flujo. Entonces, sí, en la arquitectura debe saber que se hacen muchos diagramas, o algunos, varios, pero se hacen, se hacen. Entonces, más adelante estaré hablando acerca también del diagrama de relación, el de otros diagramas que no se vienen de la mente ahorita, que probablemente se han aparecido por acá. Pero sí, o sea, que son importantes, porque algunos profesores sí te los piden, algunos no, pero sí o sí, sí o sí tienes que sabértelos. Entonces, porque te ayudan literalmente en todo, o sea, todo tiene por qué, como les decía en el primer video, todo, todo, absolutamente todo lo que se haga para llegar a un proceso final tiene por qué. Entonces, básicamente, ese es el programa arquitectónico y es para eso nos sirve. Ahora, ¿cómo podemos hacer un programa arquitectónico? El programa arquitectónico, les decía, es un diagrama, es una tabla, que nos va, que lo podemos hacer de la siguiente estructura. Ahora, podemos tomar como base, como referencia, varias cosas, te pongo este ejemplo. Tenemos una columna de zonas, privada, pública, servicio o más, dependiendo de tu proyecto arquitectónico. También tenemos lo que serían las áreas de nuestro proyecto arquitectónico. Ejemplo, una vivienda, estancia, comedor, cocina, baños, recámaras, cuarto de servicio, no sé, algún estacionamiento, X. Entonces, las áreas, ¿no? En otra columna. Ahora viene la cantidad de las áreas, si quieres ponerlo, si queremos ponerlo más detallistas. Una estancia, 10 recámaras, 20 años, no sé, pero ahí van, ¿no? Las cantidades. Ahora vienen lo que serían las cantidades de usuarios que están en esas áreas. Que en la estancia pueden estar 3 a la vez, en la sala 20, en no sé, varios. Entonces, tenemos esa columna de usuarios por áreas, ¿no? También tenemos la columna de medidas. Aquí entra otro tema, que no me va a dar tiempo hacer otro video, pero lo vamos a incluir aquí mismo, acerca de la antropometría y la organometría. Que es, básicamente, rápido, estudian lo que es las medidas del cuerpo humano. Las proporciones, las medidas, este... No podemos hacer un cuartito de dos por dos, porque no. No. Entonces, todo esto tiene también un estudio, que es la organometría y la antropometría y todo esto. Entonces, una vez hecho ese análisis, tenemos lo que sería nuestro programa arquitectónico. Algo que se me pasó a mencionar y que a mí me causó un poquito de confusión en el primer semestre, y que creo que a varios de mis compañeros también, fue cuando nos dijeron casos análogos. Y nosotros, como digo, ¿qué es un caso análogo? Un caso análogo, justo es si te dan una vivienda de objeto arquitectónico. El caso análogo busca que tú encuentres tres casos, tres edificaciones, tres casas, lo que quieras, pero que sean tres. Obviamente, debe ser relacionado a tu objeto arquitectónico. Y más o menos con las características que tienes, ¿no? Que con las medidas que no vas a buscar, si tu programa arquitectónico, tu proyecto es de 10x10, no lo sé, por así decirlo, y tú vas y buscas una mansión, pues como que no, ¿verdad? Pero, pues sí, el caso análogo es ir y buscar algo parecido a lo que tú vas a hacer, o lo que vas a proponer en cuanto al objeto arquitectónico, y basarte en sus medidas, basarte en qué áreas tienes. Más que nada, es como conocer qué es lo que vas a construir. Porque, pues, si a mí me dicen que construí un banco ahorita, pues no sé nada. Entonces tengo que buscar mis casos análogos, ver qué áreas tienen, cómo hay esta circulación, las medidas que tienen, qué muebles, entonces para eso nos sirve. Ojo, a mí no es copiar, es revisar o analizar cómo está compuesto ese espacio, esa obra, ¿sale? Entonces, por si alguien tenía la duda de que es un caso análogo, pues aquí se los pongo. En la penúltima, también podemos colocar lo que son las actividades necesarias. Y por último, podemos colocar, o más bien, esto sí o sí debe tenerlo, ¿eh? Los metros cuadrados de esa área, perdón, como les decía, estancia. 3x3 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, ya sí, porque al final tienes que sumar, tienes que tener metros cuadrados. Tienes que ir de la mano también con el reglamento de la ciudad donde estás construyendo. En la normativa te va a marcar porcentaje de áreas libres, porcentaje de áreas verdes, cuántos estacionamientos puedes tener por metros cuadrados y demás. O sea, son varios, entonces también tienes que ir de la mano con la normativa, que seguramente eso también, si yo te lo habrán explicado en la universidad, o si no, pues, aquí te lo estoy dejando, ¿no? Para que ya vayas previniendo y vayas buscando. Porque la normativa es la constitución de nosotros, literalmente. O sea, los abogados sin constitución nosotros tenemos la normativa. Esa nos da ley, literalmente. Yo digo así. Y pues sí, básicamente, así hacemos el programa arquitectónico. Al último, ya así, más o menos, ya te he ponido varios ejemplos. Y pues sí, básicamente es eso. Y nada. Espero te haya gustado y te haya servido, en verdad, este video. Si es así, déjamelo en los comentarios. ¿Qué tanto te sirvió? ¿De qué estoy seguro que te ha servido? Mira, al 100. Pero nada. Desde, compártelo con tus amigos, si también tienen dudas, mira. No, no es cierto, no es cierto. O no, 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 no. No. Sí, compártelo con tus amigos, dale like a este video, suscríbete. Y pues nada. Aquí abajito en la caja de descripción te dejo los links a mis redes sociales. El link también al video pasado, que es el usuario. Por aquí te está apareciendo alguna recomendación. Suscríbete. Y pues nada. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!